Bueno, Francis, ¿valoración del partido, esta primera victoria como entrenador del primer equipo? Pues, partido yo creo que igualado, un primer tiempo a raíz del gol, queríamos tener un poco más el balón, de jugar rápido de un lado a otro, de finalizar un poco más, lo hemos hecho en momentos, pero no todo lo que queríamos, y bueno, poco a poco cogiendo esos conceptos, segundo tiempo igual, creo que hemos estado mejor, más ordenaditos, aún así defensivamente tenemos que seguir trabajando más, y bueno, a raíz del empate, pues, el equipo supo reaccionar, no se vino abajo, confió, y al final los partidos son así, duran noventa y tantos minutos y hay que estar hasta el final, y mira, han creído y, mira, la verdad es que muy contento con la victoria, pero hay que seguir. Hay que seguir trabajando, pero ha ayudado mucho, supongo, ¿no?, el empezar ganando, ¿no?, que era algo que todavía no se había conseguido en las nueve jornadas anteriores, y el empezar ya en el minuto diez con el gol de Gianluca ganando, supongo que da cierta tranquilidad, cierto pozo, ¿no?, para afrontar el partido. Sí, totalmente, al final empieza con esa ventaja y es muy importante porque al final se van a crear más espacios, va a pasar cosas que es lo que queremos, de correr, de ruptura, pero bueno, al final es todo fútbol, esto dura noventa minutos, y incluso con el 2-0 hay que estar siempre atentos, y bueno, en este caso, pues mira, muy contento, muy feliz, son tres puntos y hay que seguir. Y después de tres partidos sancionados, quedaba la duda, ¿no?, de si sería Gianluca Simeone o Edu Salles el titular, hablábamos en la radio del club esta semana con Gianluca, decía que había estado trabajando con Jaime, con el psicólogo, durante todo este tiempo que no ha podido competir, ¿por qué te ha decidido finalmente por Gianluca Simeone para este partido? Mira, sinceramente, han entrenado los dos perfectamente, los dos muy metidos, he tenido muchas dudas hasta el final, son dos jugadores que lo necesitamos, que hacen un trabajo increíble para el equipo, y bueno, en este caso hemos optado por Giancarlo, pero que igualmente podría haber salido Edu, igualmente cuando ha entrado Edu ha hecho un muy buen trabajo, y nada, eso es bueno, que haya competencia, que trabajen, que estén los dos enchufados para que el equipo igualmente lo necesite. Y en el descanso hemos visto, porque hoy has vuelto a apostar por Rasban como lateral, Ricky en el banquillo, y ha hecho ese primer cambio, ¿no?, en el descanso, ¿había algo que no te estaba convenciendo, gustando? A ver, también Rasban tenía el aductor un pelín ahí cargado, y bueno, igualmente, confiamos también mucho en Ricky, competencia sana y muy buena, tenemos donde elegir, ha hecho un muy buen partido Ricky, y nada, tenemos que estar todo enchufado, somos importantes todos, el que juegue 10, el que juegue 40, el que juegue 90, y nada, esa competencia sana es muy buena, y que no lo pongan difícil a los técnicos, y nada, intentaremos poner siempre al mejor equipo. ¿Y qué has pensado? Cuando empataban ya casi en el último tramo de partido, cuando no se había sufrido demasiado, cuando tampoco había tenido demasiado trabajo Jano, que te empaten ahí en un centro lateral, ¿no?, que remata prácticamente solo Samu, supongo que es un error de agua fría, pero otra vez el equipo ha sabido solventar muy bien ese gol en contra, ¿no?, y buscar área contra y al final con el gol de Oka. Sí, al final, en este caso, ya te digo, que al final lo analizamos en directo y puede ser diferente, pero pensamos que otra vez el igual no, por favor, ¿sabes?, y, pero bueno, como bien has dicho, el equipo ha reaccionado bien, ha creído hasta el final, y nada, muy feliz por ello. Y supongo que también es importante, ¿no?, este parón, que viene justo después de esta nueva victoria, que el equipo saca un poco la cabeza, que suma 11 puntos, y para asimilar el concepto, ¿no?, para seguir trabajando y conociendo al grupo, y también para recuperar efectivo, ¿no?, porque a lo mejor, a excepción de Marcelo, para el partido del Cartagena B, tiene ya toda la plantilla disponible. Exacto, al final venimos con muchas dudas, porque al final Sergio está jugando como está jugando, Oka también llevaba dos semanas ahí con el tendón, nos viene bien en ese sentido, para intentar recuperar a la gente ya por fin al 100%, para seguir asimilando cosas, para trabajar muchas cosas más que tenemos que seguir, porque no es tampoco lo que esto queremos, queremos ser un equipo defensivamente más fuerte, queremos generar un equipo más completo, y estos quince días, pues, nos valga también para seguir en esa línea que queremos. Francis, por último, hacer casi 300 kilómetros y jugar en casa, me imagino que eso también, pues, te da un plus, ¿no?, a la hora de salir a jugar. Totalmente, al final creo que las primeras ruedas de prensa lo comenté el tema de la afición, jugar como si fuera en casa, el equipo eso lo nota, estamos arropados, cuando pegamos ese pequeño bajón nos levanta, y nada, esto es, vamos, esto es gloria.